La Corporación Autónoma Regional La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, Corantioquia, está de cumpleaños, 20 años trabajando por la protección y administración del patrimonio ambiental en los 36.000 kilómetros cuadrados que conforman su jurisdicción. Precisamente para celebrar estas dos décadas de vida corporativa, realizan en el territorio diversas actividades de índole educativo, cultural y recreativo, todas enfocadas en la protección de nuestros ecosistemas. Una de estas conmemoraciones se dio en el municipio de Titiribí al ritmo de Cumbia, Pasillos y Bambucos a cargo del Ballet Folclórico de Antioquia. Hasta allí llegaron habitantes de toda la región para compartir y evidenciar el trabajo ambiental que se viene adelantando en el territorio. Yo creo que dentro de los logros que más se pueden destacar está el apoyo de la educación ambiental, porque de ahí yo creo que parte las soluciones a toda la problemática ambiental que se vive en los municipios y en las regiones. Si la gente conoce su región, conoce los daños que se están haciendo al medio ambiente, puede conocer también cómo solucionar todo ese tipo de problemáticas que se presentan. Articulado con todos los proyectos, la idea es conservar los recursos naturales. Cora Antioquia también tiene y está liderando un proyecto de manejo de residuos sólidos en el municipio de Santa Bárbara, que está beneficiando a la comunidad en general. Esto nos da pie para decirle a las comunidades, a la ciudadanía en general, que debemos reciclar, debemos separar desde la fuente y así conservar los recursos naturales. Cora Antioquia nos ha ayudado con capacitaciones más que todo sobre la fauna y la flora que está en peligro de extinción y sobre el reciclaje de residuos sólidos. Y todo eso lo hemos tratado de transmitir a la comunidad de Bolombolo, ya que en mayoría no se recicla, es porque no se sabe qué residuos son reciclables y qué se puede hacer con ellos. Mucha protección hídrica, muchos programas ambientales, mucha organización en cuanto al personal, son muy bien preparados para esta labor decorativa. Municipios como Ciudad Bolívar, San Pedro de los Milagros, Sabana Larga, Medellín, Zaragoza, Olaya y el Corregimiento Tapartó del municipio de Andes, están en la bitácora de los actos culturales, artísticos y lúdicos en el marco de estos 20 años de Cora Antioquia. Estos 20 años los celebra Cora Antioquia con mayor presencia en el territorio, con estar más en contacto con las comunidades, ofreciendo un mejor servicio, un mejor relacionamiento también con los alcaldes, con las mesas ambientales, con todos los actores y con toda la ciudadanía. Es la forma en la que Cora Antioquia afianza su presencia en el territorio y la forma de trabajo con todas las comunidades. En vez de ser funcionarios hemos sido amigos para poder llevar a proceso y a realización los diferentes proyectos que van en beneficio del cuidado de nuestro medio ambiente y de nuestra naturaleza, lo cual hoy viene generando un gran impacto en el departamento de Antioquia, porque desde lo que se viene generando desde la corporación, en la forma de trabajar, de integrarnos con los diferentes municipios, hoy demostramos que si se puede trabajar de una forma transparente articulada, pues para hacer las cosas bien, que hoy la está reflejando en este caso el municipio de Titiribí. Han sido 20 años hermosos, con un aprendizaje lleno de experiencias y de vivencias muy lindas en nuestro territorio. Digamos, nuestro objeto misional es la Administración Integral de los Recursos Naturales y en ese objeto hemos trabajado directamente con toda la comunidad. O sea que estamos en una fiesta no solamente hermosa, sino llena y cargada de vivencias y reflexiones importantísimas que le hemos dejado durante estos 20 años a cada uno de los habitantes que tiene nuestro territorio. Adicionalmente a estos actos, la conmemoración incluye componentes de educación ambiental como charlas, capacitaciones, exposiciones, actividades lúdicas y demás estrategias para llegar al territorio con las mejores herramientas en pro de la protección de nuestro patrimonio ambiental. Quiero felicitar a Corantioquia por tan beneficios que nos da en el pueblo, por estar pendiente de la fauna, de ayudar a los animalitos, a los perritos, a los pajaritos que no los maten, porque ellos también tienen derecho como nosotros. Son 20 años conservando el patrimonio natural en 80 municipios de Antioquia, creando conciencia ambiental en torno a la responsabilidad de preservar la fauna, la flora, los ríos y el aire de un departamento biodiverso, donde el proceso de su cuidado se hace de la mano de las comunidades. ¡Feliz cumpleaños, Corantioquia! ¡Muchísimas gracias!